Como me gustan los ojos Que me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus religiosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Para no verse en brazos de otro querer Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus religiosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Para no verte en brazos de otro querer Para no verte en brazos de otro querer Que me estrechabas en tus religiosos brazos Que me estrechabas en tus religiosos brazos